¿Qué es la Deidad de Cristo? ¿Ha escogido las siguientes como las más relevantes y utilizadas por los testigos? Por favor, estúdielas para que aprenda cómo contestarles. Primera pregunta. Si Jesús es Dios, ¿por qué le oró al Padre? Juan capítulo 17. Jesús le oró al Padre porque como hombre, y viviendo bajo la ley, necesitaba orarle al mismo Dios a quien le habían orado los patriarcas. La Biblia enseña que Jesús es tanto Dios como hombre. Por lo tanto, Jesús tiene dos naturalezas. En la Biblia podemos ver, con relación a Jesús, las Escrituras enfocadas en su lado divino y aquellas enfocadas en su lado humano. Los testigos de Jehová simplemente ignoran y o cambian las Escrituras que hablan específicamente de su lado divino y se concentran solamente en aquellas que describen su lado humano. Para mayor información, puede ver nuestro video, la unión hipostática acerca de las dos naturalezas de Jesús. Dios también es una Trinidad, lo que significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas, que aunque divinas, son diferentes. La persona del Hijo oró a la persona del Padre porque como hombre, y viviendo bajo la ley, tenía que hacerlo. Esto tiene sentido, debido a que Jesús es 100% divino y 100% humano al mismo tiempo. Segunda pregunta. Si Jesús es Dios, ¿por qué dijo Jesús en Juan 14, 28 que el Padre era más grande que Él? Jesús dijo esto debido a que su posición era diferente de la de Dios el Padre. Pero esta diferencia no es en cuanto a su naturaleza. Hebreos 2, 9 nos enseña que Jesús fue hecho un poco más grande. Menor que los ángeles, y Gálatas 4, 4 confirma que Jesús fue nacido bajo la ley. Por lo tanto, como hombre, Jesús se encontraba en una posición menor que la del Padre. Pero repetimos, no en cuanto a su naturaleza divina. Esto también significaría por qué Jesús, dice la Escritura, que creció en sabiduría y estatura, como nos enseña Lucas, capítulo 2, versículo 52. Una comparación muy interesante es la del hombre y su esposa. Al comparar a un marido con su mujer, sabemos que el hombre es la cabeza de la familia, mas no así la esposa. Aun cuando sus posiciones son diferentes, el esposo tiene más autoridad, pero en naturaleza, tanto el hombre como la mujer son iguales. Esta es la forma como funcionan ambas naturalezas en Jesús. Su naturaleza es la misma naturaleza divina que la del Padre. Pero Jesús fue enviado por el Padre. Y estaba en una posición menor, debido a que se encarnó y vivió bajo la ley. Tercera pregunta. ¿Por qué en Lucas 18-19 Jesús dice, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios. Jesús les dice esto a los hombres, porque es cierto que sólo Dios es bueno. Cuando Jesús dijo esto, no estaba diciendo que las personas no pueden hacer cosas buenas a nivel humano, sino que ese atributo moral de la bondad sólo le pertenece a Dios. Dios es el estándar de lo que realmente es bueno. Así que le debemos preguntar a los testigos de Jehová, ¿Era Jesús bueno? Obviamente, la respuesta tiene que ser afirmativa. Por lo tanto, cuando Jesús dice que sólo Dios es bueno, estaba confirmando su propia deidad, ya que lo que en ese momento lo que estaba llevando a cabo era bueno, y ningún mortal sobre esta tierra hubiera podido hacer lo que Jesús hizo. Cuarta pregunta. ¿De acuerdo a Juan 5-19, ¿Por qué Jesús dice que Él no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer al Padre? Él dijo esto debido a que como Dios encarnado en la persona de Jesús, podía hacer las mismas cosas que Dios el Padre podía hacer. Note que ningún hombre o ángel podría meritoriamente decir esto. Si Jesús es la segunda persona de la Trinidad, entonces, naturalmente, que Jesús era el único que podía hacer lo que veía hacer al Padre. Por lo tanto, Jesús es divino. Gracias. 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 Gracias por ver el video.